bueno pues hola a todos que tal yo soy marcos esto es knife spain bienvenidos todos un domingo más a un nuevo vídeo y madre mía no sé por dónde empezar no sé por dónde empezar porque estoy tremendamente ilusionado tremendamente motivado tremendamente todo con la pieza que hoy os vengo a mostrar y que no va a dejar a nadie indiferente tanto por diseño como por materiales y por qué no decirlo por el precio la verdad es que yo llevo portándola tres días hoy es viernes para vosotros es domingo para mí es viernes y a mí esta pieza me llegó el martes y desde que me llegó y la saqué de la caja no la he sacado de mi bolsillo y el problema es que va a desbancarme a la mismísima bug out y a la mismísima full immunity que os enseñé hace dos o tres semanas le tengo miedo a esta pieza porque es realmente increíble y como no tengo que enseñarosla y hablar de ella a todos vosotros hoy aquí en knife spain vengo a hablaros de la última novedad que mi marca preferida de cuchillería ha sacado a la venta hoy vengo a hablaros también de la ganadora al american made knife of the year en el recientemente celebrado blade show de atlanta hoy aquí en knife spain la bench maize narrows bueno pues estamos de vuelta y vamos ahora sí por fin a ver estas 748 de bench maize cuyos puntos más importantes o más fuertes según la marca serían su delgadez su ligereza y también su fortaleza os digo algo no he visto nada igual a esto en mi vida por lo que esta navaja sería la más delgada y grande jamás fabricada por la marca en todos sus años de historia de verdad estar muy atentos porque vais a alucinar dicho esto ahora sí pertenece bueno ahora sí vamos a sacarla de la caja y como estáis viendo pertenece a la blue class la clase digamos normal de bench maize cuya como decirlo cuya máxima finalidad sería el edc vale vamos a poner esto por ahí y obviamente os digo llevo tres días portándola es una auténtica pasada pero para hacerle el unboxing digamos así pues la he metido otra vez en su fundita vais a mirar voy a igual pongo música de striptease podría hacer un striptease enseñándola bueno soy un empalmado soy un fricazo pero chicos esto es un escándalo es que esta navaja no tiene ningún puto de sentido de verdad ningún puto sentido en serio bueno como estáis viendo aquí vería vendría con el típico cartoncito que ha puesto en el clip vamos a quitarlo no nos vamos a demorar más y lo que voy a hacer es pegarle unas vueltecitas a cámara para que veáis esto que no tiene ni puto sentido no tiene ningún tipo de sentido mirar es que no tiene ningún sentido es que ni la cámara enfoca porque dice que es eso tan delgado no tengo que enfocar abajo no tiene ningún sentido ninguno ninguno es que me quedo sin palabras es que me quedo sin palabras bueno chicos aquí tenemos por fin la bench made narrows es increíble una vez que la tenemos en la mano es que nos sorprende muchísimo la ligereza porque no tiene sentido pesa creo que pesaba aproximadamente unos 70 gramos ojo ojo que la bug out normal la de cachas en en plástico en gribory no está pero la de gribory pesa 55 y luego os compararé para que veáis las diferencias de medida ojo 55 una bug out normal pensaría esta no está de fibra no pero 55 la bug out normal y esta pesa sólo 70 gramos con una hoja mucho más grande con unas cachas mucho más grandes es verdad que fabricadas en titanio pero es escandaloso esto bueno dicho esto 70 gramos cerrada tendría una longitud total de 116 milímetros y abierta vamos a verla ahora porque abierta como no tendríamos que abrirla gracias a ese zoom studs vamos a abrirla una vez abierta tendría una longitud de hoja de 87 milímetros con una longitud total de 203 milímetros mirar qué escándalo mirar qué escándalo es que voy a decir poco en este vídeo porque no tiene mucho sentido decir más cosas me va a desbancar la bug out en serio voy a tener que guardar la bug out de fibra de carbono para sacar esta maravilla todos los días de casa todos los días porque luego hablaremos si merece la pena comprarla o no y si merece la pena también sacarla de casa o no es espectacular bueno vamos ahora sí con la hoja hoja de tipo drop point con acabado satinado fabricada en acero premium m3 90 de la casa bowler con una dureza de entre 58 y 61 h r c hacer un polvo de grande de gran rendimiento la verdad conocido mundialmente por su gran retención de filo y por su resistencia a la corrosión es un gran acero deberían de haberle metido un acero incluso mucho mejor hay gente que dice que sí pero bueno es un gran acero me gusta mucho este este acero bowler y creo que han hecho muy buena elección brutal brutal como estáis viendo la parte de arriba llevaría una cremallera para los trabajos más finos simplemente tendríamos que poner aquí el dedo y luego tendríamos los pernos de color azul voy a ir diciendo dos cositas que no me gustan y es que ni los pernos ni los tornillos ni el clip de porte profundo son hechos en titanio y deberían de haberlo hecho en titanio por el precio que tiene esta navaja vale ni pernos ni eje ni tornillos o sea perno tornillo eje y clip no están hechos en titanio y eso es algo que he hecho mucho mucho de menos vamos ahora sí a hablar del bloqueo que es una gran novedad porque lo que han hecho es digamos de modernizar el bloqueo axis eliminando los revestimientos de acero y los resortes el resorte de muelle que a mucha gente no le gustaba y lo han sustituido por uno nuevo y una especie de bloqueo como que lleva una serie de pernos digamos así resortes la verdad es que no se ve muy bien lo que hay dentro pero si os digo que al a la hora de cerrarla a la hora de cerrarla no va no va tan tan fluido obviamente como puede ir el bloqueo de antes yo no sé si es depende de esta navaja en concreto o no pero si es verdad que no va exactamente igual va muy bien desbloquea muy muy bien pero no es el mismo bloqueo de antes y obviamente han quitado el muelle y será otra cosa pero entiendo que va a ser mucho más seguro que el de antes que había gente que decía es que el tema del muelle no me acaba de convencer no sé qué no sé qué más vale pues este bloqueo en principio es mucho más bueno es más fiable que el que había antes pero eso entiendo que al llevar esa serie de digamos de pernos de bloqueo de resortes de torsión que en este caso deben de ser obviamente metálicos pues eso hace que no sea ahí no sea tan tan fluido como antes pero va muy bien va muy bien a mí me sorprende lo bien que va y bueno es que esto es un esto es un auténtico juguete esto es una auténtico juguete esto es esto es un escándalo esto es un escándalo esto es un escándalo de verdad bueno que soy un puto friki que ya lo sé pero es que estoy enamorado de esta narrows vamos ahora sí con lo que para mí es la parte más importante de esta narrows y es su mango fabricado en titanio 6 al 4 v que le aporta una increíble ligereza aparte obviamente de que las cachas como estáis viendo vienen fresadas y le aporta también un gran diseño y a la vez más ligereza aún o sea aún le aporta más ligereza y es que esto es de risa de verdad ojo porque voy a darle la vuelta vais a verla de cerca o vais a ver de cerca estas cachas y vais a ver lo finísimas que son es que esto es escandaloso fijaros 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 lo finas que son y es que creo que comparadas con una comparada con una bench maze esta narrows es un 33% más delgada o sea que la bench maze todo el mundo dice que delgada que finita que tal no sé qué esto es brutal esto es de verdad brutal brutal creo que el grosor que tenían las cachas era de o el mango en sí era de 7 milímetros es que es brutal fijaros es que es un juguete es verdad que yo cuando la vi en el blade show y cuando he visto vídeos de ella que también veo vídeos algunas veces vídeos que sí de verdad los veo parecía grande dices tú y es una navaja un poco grande tal no sé qué pero una vez que la sacas de la bolsa y la y la tienes en la mano no es para nada tan grande vale y eso yo creo que también digamos que lo que hace que sea así o que pienses así es lo ligera que es y también lo estrecha que es porque es verdad que ahora la vamos a ver comparándola con más modelos de bench maze pero es increíble es increíble y mirar cómo tengo la mano de estar todo el día jugando con ella mirar de apoyarla aquí veis es que es que es una maravilla veis veis bueno nada que estoy como un niño chico que parece que estoy en disney world y que me encanta jugar con con esta increíble narrows dicho esto sí vamos a compararla con con varios modelos de bench maze vamos a ponerla por aquí bueno os he hablado de estoy tan motivado que no sé si os he hablado de todo hemos hablado de la hoja hemos hablado del bloqueo hemos hablado de las cachas que por cierto las cachas son súper ergonómicas y súper súper cómodas mirar mirar cómo llegan la mano son súper súper cómodas o sea no se notan no no digamos que no necesitas que sea más gorda para que te cierre la mano cierra perfectamente y podríamos hacer absolutamente de todo con ella que mucha gente tiene miedo es que al ser tan finas tú crees y luego son súper duras también es que es un espectáculo lo de esta navaja es un espectáculo vamos a ponerla por ahí y vamos a compararla con otras piezas de bench maze vamos a compararla con la bug out en este caso la de fibra de carbono fijaros que dos joyitas tengo aquí fijaros entre qué me tengo que papá o mamá papá o mamá entre quién tengo que elegir a partir de ahora para salir a la calle ahí estáis viendo la diferencia de ambas es verdad que es un poquito más grande que la bug out pero no es una exageración vamos a compararla con la que más se le parece a esta narrows y es la mini croquet river que la vamos a poner ahí sería la navaja de todas las que tengo y de la gran mayoría de bench maze que más se le parece ahí la tenéis prácticamente tiene el mismo tamaño lo que pasa es que claro si hablamos de grosor pues es un escándalo mirar mirar a ver si lo coge la cámara pero es que si la comparamos con la bug out mirar 33% más finita es increíble entonces la que más se parecería de todas como os digo sería la mini croquet river y luego también por si queréis vamos a compararla con la mini bug out vamos a poner bug out narrows y mini bug out para que veáis ahí las tres por cierto esto es una auténtica maravilla vamos a ponerlo por aquí y ahí tendríais las tres es verdad que la diferencia entre la mini bug out y la narrows sería bastante épica bastante grande pero ya os digo si estáis acostumbrados a la bug out esta narrows sería un poquito más si es que al ser tan delgada o sea es que la bug out siempre hemos dicho que es muy delgada pero al ser tan 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 delgada no parece tan grande como es y ya os digo de verdad que no lo es no es tan grande es una bolsillera de las normales tirando un poquito hacia arriba pero una bolsillera que se puede perfectamente llevar cualquier día bueno y que más puedo contaros acerca de esta narrows bueno pues deberíamos hablar si o si del precio porque quien no sepa el precio seguro que se lo está preguntando y quien ya lo sepa querrá saber mi opinión esta pieza en España ronda los 600 euros en Estados Unidos 540, 550 dólares pero aquí ronda los 600 euros oye Marcos no es muchísimo dinero hombre es muchísimo dinero es muchísimo dinero pero hay que tener en cuenta que en esta narrows pagamos materiales pagamos diseño pagamos innovación pagamos marca pero sobre todo pagamos exclusividad porque hay muy poca gente que se pueda permitir una navaja como esta así que os gusta lo moderno lo exclusivo sois muy fan del titanio y os gustan las navajas de verdad y queréis ligereza absoluta esta pieza es vuestra pieza que debería costar menos por supuesto que debería costar menos yo creo que esta pieza quizás un precio bueno para ella sería 450 más o menos yo creo que debería de costar unos 100-150 dólares unos 100-150 euros menos pero es lo que hay y el que la quiera deberá de pagarla y si no pues no la tendrá la verdad es que en bolso o sea en mano y en el bolsillo es una auténtica barbaridad yo no he tenido nada igual estoy encantado con ella de hecho no me gusta estar tan encantado por lo que os digo porque tengo una bug out grande que estoy es mi niña es mi niña luego tengo una bug out pequeña que sería la mi niña pequeña y luego tengo la full immunity también bueno tengo más Benchmade pero luego la en full immunity me llegó hace poquito y es mi niñita también más pequeña todavía ¿no? y claro ha llegado esta a desbancar a todas las demás y esto es una auténtica barbaridad bueno barbaridad al igual que su precio pero es lo que hay chicos si queréis algo diferente algo súper exclusivo esta Narrows es vuestra navaja y diréis pero es que es imposible llegar a ese dinero bueno hombre bueno comprar menos de las baratas y tiraros a esto o bueno no sé hacer lo que queréis con vuestro dinero que al final es vuestro dinero nada más recordaros como siempre que si queréis haceros con ella o con cualquier otro filo podéis hacerlo a través de la web de Cuchillería Gómez de Pamplona el colaborador oficial del canal nada más dejadme en los comentarios que os parece esta Narrows si la compraríais si tuviesis dinero si no la compraríais aún siendo multimillonarios no sé dejadme en los comentarios todo acerca de esta Bench Maze Narrows que a mí me ha robado el corazón y ha llegado la última y se ha pasado por el forro a todas sus hermanas y eso me gusta pero también me duele que desbanque a sus hermanas y bueno es increíble es increíble como abre esto no es un juguete esto ya es esto ya es el Disney World de las Bench Maze que me vengo arriba nada más chicos gracias por estar ahí un domingo más y nos vemos en el próximo vídeo donde si no aquí en IFSP en vuestro canal favorito de Cuchillería chao bueno aquí no la dejo que me la roban va ahora mismo para el bolsillo en el próximo vídeo no la dejo en el próximo vídeo ¡Suscríbete!